El próximo domingo, 13 de octubre, a las seis y media de la mañana, la unidad deportiva Ofrazo Santana se convertirá en el punto de partida para más de 3.000 corredores que participarán en la décima edición del medio maratón del Pueblo Mágico Tecate 2024. El alcalde, Román Cuta Muñoz, anunció que la ciudad está lista para recibir atletas locales, estatales, nacionales e internacionales en este evento que ya es una tradición. Se espera que la ocupación hotelera alcance el 100% durante el fin de semana, generando una derrama económica importante para el municipio que celebra su 132 aniversario. El alcalde, Cuta Muñoz, aseguró que la seguridad de los participantes y sus acompañantes está garantizada gracias al trabajo en conjunto de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, dirigida por Constantino León y la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, a cargo de Marina Calderón. Contaremos con un centro de comando para mantener comunicación constante y un módulo de atención médica en la unidad deportiva Ofrazo Santana, explicó León. Además, habrá paramédicos en cada uno de los siete puntos de hidratación a lo largo de la ruta. Rodrigo Ramírez, director del Instituto Municipal del Deporte en Tecate, destacó que el medio maratón de Tecate es uno de los más desafiantes de Baja California, debido a la topografía de la ciudad y a los 21 kilómetros de recorrido. Este año se espera la participación de atletas provenientes de Estados Unidos, Cuba, Kenia, Canadá, Costa Rica y otros países, consolidando el prestigioso internacional del evento. Los interesados aún pueden inscribirse con un costo de $209, obteniendo un kit con un valor superior a los $400, gracias al apoyo de empresas como Corporación del Fuerte y Rancho La Puerta. Informó Easy Skin, PSN Noticias.